Bueno, ahora sí, seguimos. Estuve dos días enferma, así que no grabé, maldita sea, me perdí de grabar dos partes más y ya ir más adelantada. Todavía sigo enferma, pero como ya estoy mejor, allá vamos. Me quedo patidifusa. ¿Me ha dado las gracias? Lo miro desconcertada, lo que lo hace sonreír de la forma más natural esta vez. Un escalofrío me atraviesa como un neco a la espina dorsal. Ahora tengo que trabajar. Encantado de haberte vuelto a ver, Saori. Te echo delicadamente. Miente como un beliaco, pero hago como que no me doy cuenta. Me inclino un poco hacia él con las manos apoyadas en el reborde de la mesa. ¿Sería feo si me echara encima de él en su lugar de trabajo? ¡Para loca! ¿Lo he soñado o me has dado las gracias? ¡Por Dios! No sé si podría superarlo, ni siquiera imaginaba que fuera capaz. Arquea una ceja con aire burlón. Su mirada recorre las líneas de mi cuerpo como si buscara apoderarse de él. ¡Opa! Sin darme cuenta, estoy demasiado cerca. Con mi cara unos centímetros de la suya. ¡Oh, my God! Es muy peligroso para mi salud. Tengo la sensación de que Colin podría devorarme con una mirada. Esto es... no es nada. ¡Guau! ¿Quedó grabado ese tremendo trueno? ¡Oh, my God! Después me voy a fijar. ¡Fua! Nuestros días nos van a quemar todo. Maldito clima. A ver. Esto es... no es nada malo. ¡Eh! Esto no es nada malo. Esto es muy malo. Vamos por el nada malo. Sueño con esa boca en la mía. ¡Me... eh... eh... ¿Importo un bledo? Si es una estupidez monumental. Muy bien. Solo se vive una vez. Parece que te choca. Sí, es una sorpresa. Bueno, dale, andate. No le hagas que te echo otra vez. En el buen sentido o en el malo. ¡Ay, Colin! Eso está lindo. Me gustan las sorpresas. No sonríe. Parece incluso muy serio. Es tan diferente cuando está actuando y cuando no. Parece dos personas diferentes, como si tuviera dos cerebros. Uno que sabe perfectamente cómo actuar, hablar, reír o sonreír con hordas de fans. Y otro que se mantiene frío, tranquilo o despectivo en cualquier otro contexto. Sobre todo conmigo, si lo pienso bien. Debe ser de Géminis, Colin. Es bueno saberlo. Tengo que trabajar ahora. ¡Ya te echo otra vez! ¡Vámonos! Inclina la cabeza hacia adelante sin dejar de mirarme. Bonita manera de echarme. Busco motivo para quedarme. No tengo ya ninguno... No, vámonos. Ya está. Qué lástima. No tengo nada que me permita seguir con mis investigaciones. Pero, ¿por qué seguir indagando? ¿Por qué Colin me interesa tanto? Me incorporo respirando y echo rápidamente una jeada a su mesa. Veo trozos de papel con su escritura esparcidos alrededor del teclado y algunos informes. Dispongo algunas letras de canciones, algunas partituras escritas a toda prisa. Incluso aquí sigue componiendo para conservar el vínculo con la música. Esta costumbre me hace sonreír, echo de menos la música. Me hace sonreír. Antes yo era como él. No podía ir a ningún sitio sin mi cuadernillo para anotar algunas notas. Un informe de color rojo encima de otros informes me saca bruscamente de mis pensamientos. Hay un gran logo impreso en él. No lo conozco. No es el de Carter Corp. Sin mucha discreción me quedo mirándolo hasta que Colin pone precipitadamente la mano encima. ¡Vámonos! He tenido tiempo de ver confidencial escrito en grandes letras blancas bajo el logo. ¿Habré encontrado algo interesante? Eres una pequeña fisgona. Su mirada me atraviesa. Sus dedos presionan los aprochabrazos de la silla. ¡Opa! ¡Vámonos! Trago saliva cogida en pleno delito de curiosidad. Sacudo la cabeza como si no fuera nada. ¡Sacudo la cabeza! ¡Me hago la boluda! ¿Por qué iba a fisgoñar? Eso supondría que tú me interesas lo bastante. Me mira con seriedad y deja caer un informe sobre el logo. Te intereso, pero aún no lo admites. ¡Oh my God! ¡Nos podemos ir! ¡Me da vergüenza ya! ¡Te queda re plamba la piba! ¡Pero bueno! ¡No! Su tono tan segura de sí mismo me irrita. ¡Pero te encanta! Tú me interesas, pero el tú... Pero eres tú el que todavía no lo sabe. ¡Qué arrogante eres! No parpadea y me sigue contemplando. ¡Bah! Maldita... Bueno, por lo menos la siguiente parte vamos a arrancar con Colin. También. Eso me agrada. Eso me agrada. Deberías irte. Tengo que hacer esto hoy. Hacer de canguro. No va mucho conmigo. ¿Cuántas veces nos tiene que echar? ¡Vámonos! ¡Cretino! Le saco la lengua y me voy dando un portazo. ¡Como tres veces te echó! ¡Qué vergüenza, Dios! Al volver a mi mesa, aún estoy turbada por su presencia. Golpeteo el tabique de separación para llamar la atención de Matt y me siento detrás de la pantalla del ordenador. Colin me ha echado de su agujero como si yo fuera una apestada, tenía algo que ocultar y estoy segura de haber puesto el dedo en una pista. Me siento aún más curiosa, aunque sé que no es asunto mío. Me da igual, me siento algo culpable. No, culpable no, me da igual. Ya me sentiré culpable más tarde. Matt cruza los brazos por encima del tabique y me mira. Mis pensamientos derivan hacia Colin y el logo del informe que he visto entre sus numerosos papeles. ¿Qué te pasa, preciosa? Pareces haber visto un ovni. Levanto el dedo para interrumpirle. Cojo una hoja de papel y dibujo algunos trazos poco hábiles del logo que he entrevisto. Matt es diseñador gráfico. Quizá lo haya visto en algún sitio. ¿Esto te dice algo? Repiqueteo los dedos en la hoja. Matt observa el dibujo que se parece al de un niño de cinco años. Se te da bien dibujar, ¿eh? ¿Qué se supone que debo buscar? Me encojo de hombros. No lo sé, ¿no te recuerda nada? ¿Puede ser más precisa? ¿Dónde has visto ese logo? Suspiro y acabo contándoselo todo, esperando que Matt no se vaya de la lengua y se lo diga a su viejo colega Colin. No quiero darle más munición para que me dispare. Con el carácter retorcido de Colin me basta. Vale, he visto esto en un informe que pertenece a Colin. Quería saber de qué se trata. Sus ojos marrones destellan como luciérnagas. ¡Ay, qué me va a decir! Tengo la impresión de haber... Tengo la impresión de haberle ofrecido un regalo de Navidad. Toquetea el tabique con aire sobreexcitado. Lamento ya haberselo contado. Confío en él. No dirá nada. Confiamos en Matt. Oh, ¿la señorita juega a ser espía? ¿Qué diría Colin? No creo que le gustara si lo supiera. Pero estoy segura de que sabrás mantener tu preciosa boquita cerrada. Mi preciosa boquita, ¿en serio? Me he hecho reír, sacudo la cabeza. Sacudo la cabeza. Dejemos que crea lo que quiera. Matt es un temible seductor cuando se pone en ello. Seguro que es preferible no echar más leño al fuego. No me apetece que se haga ilusiones conmigo. Matt no me atrae, es un amigo. Suelto un gruñido y coge la hoja en la que he dibujado el logo. Se da golpecitos en el labio para reflexionar... Como reflexionando. Se lo encuentro. ¿Me invitas a una copa esta noche? ¿Intentas sobornarme? Teniendo en cuenta que has pillado esto en el despacho de Colleen... Habría podido pedirte mucho más. Así que considérate afortunada. ¡Ay, Matt! Confieso que tiene razón. Al contrario, me recorro un escalofrío. Confieso que tiene razón. Matt habría podido pedirme toda una cena para pagar sus servicios. Sin ningún escrúpulo. Pero Matt sabe ser servicial y curioso. Venga, vale. Lo que quieras si me dices que es. Se deja caer en su silla, al otro lado del tabique. Me levanto y me instalo con los brazos cruzados sobre el tabique separador para ver su pantalla. Matt busca en la red. Lo he visto en algún sitio. Dame dos minutos. Después de algunos clics, levanta la cabeza hacia mí y sonríe, señalando a la pantalla. Listo. Pará. Listo. Una copa gratuita esta noche. Se muestra el logo en grande. Leo por debajo. Beer Group. ¿Qué es exactamente? Aparentemente, una multinacional especializada en la exploración de pozos de petróleo. Qué raro. ¿Dice algo más? No, nada interesante. Si quieres ver el organigrama del grupo. No, no vale. Gracias. No te olvides de lo de esta noche. Asiento con un gesto de la mano y me siento en mi sitio. Con el mentón en la palma de mi mano, reflexiono. Bueno, ¿qué significa esto? Peer Group no tiene ninguna relación con las actividades de Carter Corp. Intento analizar las posibilidades. No entiendo la relación con Colin. No entiendo. Colin es programador. Aunque Carter Corp tenga algún vínculo con Peer Group, no veo que pinta a él en esta historia. Yo sí un poco, pero bueno. Como sé un poco más de la ruta, de algunas cosas de la ruta de Ryan, tengo una idea de lo que hace. Ahí está. ¿Hackea otra empresa? Eso es ilegal. No. Lo tiene. A ver, Colin, a pesar de lo que hace también, se nota que él es el hacker que mantiene la seguridad de la empresa. Entonces, si está estudiando a Peer Group, es porque algo Peer Group está haciendo contra Carter Corp. Y él debe ser el encargado de buscar, entre todas las cosillas, como buen hacker que es, para tenderles una trampa. Y me parece bien. Piense lo que piense. Hay una idea que prevalece por encima de otras. Y no estoy segura de que me guste. Me invade una cierta angustia. Según Matt, Colin es un programador de alto nivel. Entonces, ¿estará metido hasta el cuello en asuntos sucios? No sé si tan sucios. Por Dios, ¿será espionaje industrial? Un poquito. Posiblemente. Starline. Después del trabajo, he quedado con Matt y Gabriel. Ah, mirá de Gabriel en Starline. Para celebrar el éxito de un expediente. El pub está bien. Está muy bien. Venimos aquí siempre que queremos celebrar algo. Un cumpleaños, un expediente, una reunión. Se puede escuchar música, beber algo, bailar y reír toda la noche. Cuando llego, Lisa ya tiene las mejillas coloradas y un cóctel vacío en la mano. Ya tan pedo. La he invitado a venir con nosotros. Siempre está dispuesta a pasar una buena noche en Starline. Veo a la silueta grande de Gabriel sentado ante la barra charlando con una bonita morena. Qué raro él. Lisa está muy guapa esta noche. Lleva el mismo vestido que se pone siempre en toda la ruta cada vez que sale. Lleva el pelo sujeto y un bonito vestido azul que resalta su silueta. Estoy celosa. Simplemente no he tenido tiempo de cambiarme al salir de Carter Corp. Lo justo para dar un toque de maquillaje en los baños antes de salir. De todas formas, estaba tan obnubilada por el logo de P-Group y por Colin que casi se me olvidó la cita. Colin me obsesiona tanto desde que sus ojos cruzaron los míos que tengo la impresión de no dar pie con bola estos últimos tiempos. Mi mente divaga sin parar. Cuando no pienso en su vida, no dejo de pensar en las letras de sus canciones. No he cogido un lápiz para escribir algunas líneas desde hace años. Y ahora solo pienso en volver a hacerlo. Seguro que es uno de esos efectos secundarios de codearse con un músico metal. Ya pasará. Sonrío a mi amiga y me siento en el taburete. Más bien hacia nosotras sonriendo, como siempre. Se sienta en el taburete al lado de Lisa. No dejo de pensar en el gesto que puso Colin cuando vio el informe. No parecía muy contento. No lamento haber hecho averiguaciones. Ahora tengo aún más ganas de investigar. No, no tengo más ganas. No lamento haber hecho investigaciones. No sé realmente por qué me atrae tanto Colin. No ha hecho nada para suscitar en mí tal encaprichamiento. Todo lo contrario. Ha hecho todo lo posible para mostrarse desagradable conmigo. Sea como sea. Quiero saber quién es realmente. Desde que nos conocimos... ¿Cómo va esto? Bien. Desde que nos conocimos, me inmovilizó contra una pared, creyendo que era una fan. Y pasa el tiempo insultándome o contrariándome. Pero te encanta. No se puede decir que me conceda el respeto, incluso relativo, que otorga a sus fans. Puede que sea una buena cosa. Escucho distraídamente las conversaciones. Mi cerebro vuelve siempre a Colin. Siempre. Sonrío a mis amigos para quedar bien. Doy un sorbo a mi ron con naranja y me pregunto si Colin es un hacker, además de un músico metal. La pregunta gira en bucle en mi mente. Sí lo es. ¿Por qué me obsesiona tanto? Porque te encanta. Eh, princesa. ¿Se supone que me ibas a invitar a una copa? Parpadeo para recordar de qué me estaba hablando y luego asiento. Le pido una copa pensando en otra cosa. No sé en qué mundo vives hoy, Saori. Pero, ¿está claro que aquí no? Matt es vos una sonrisa cómplice. Levanto la mirada. Lamento haberle confiado a Matt mi descubrimiento. No va a dejarme paz. Matt continúa la conversación, mirándome de reojo muy poco discretamente. Doy un suspiro como para destrozarme los pulmones. Quisiera que el grupo no se mezclara en mis cosas. Si puedo, se lo contaría a Lisa. Sí, a Lisa. ¿Pero contarle qué exactamente? ¿Que me atrae un músico metal que me odia? Sí. ¿Que actúa de forma extraña? ¿Que sospecho que hace espionaje industrial? No es asunto vuestro. ¡Oh, mala onda! Mi contestación no parece afectarles excesivamente. Lisa se rinde y tira de mí. ¡Oh, quiero seguir! Y no aparecía Colin.